América Latina y el mundo sabe cuánto viaja un venezolano y hoy en día cualquier país suramericano es su mejor opción para vacacionar y negociar. Es por eso que te hacemos llegar nuestra oferta publicitaria para hacer de tu hotel o posada el punto de llegada del venezolano. Ten en cuenta que son miles los viajeros que esperan vivir una nueva experiencia, conocer a nuevas personas y nuevos lugares. Solo están esperando que tú les digas aquí estamos para servirle. No desaproveches esta publicidad económica, confiable y avasallante en redes sociales. Y recuerda, a Cartes Producciones hace realidad lo que sueñas. ¡Gracias!